¿Qué es la Universidad Católica de la Universidad Católica? Ignacio Madero Gavit, sociólogo, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Lausanne en Suiza, subdirector del Núcleo Milenio para el Estudio del Curso de la Vida y la Vulnerabilidad, como investigador asociado del FONDAP-COES y como investigador principal del proyecto FONDESIT sobre Vulnerabilidad Financiera y de Salud de Personas Mayores. Nos acompaña también Miguel Ojeda, geógrafo de la Universidad de Chile, actualmente estudiante del Magister de Demografía de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, 10 años consultor y asistente de investigación en CELADES-CEPAL y desde febrero del 2017 jefe de Subdepartamento de Demografía y Estadísticas Vitales de INE. Muchas gracias a los tres panelistas. Por favor, demos entonces inicio con esta sesión con la señora Karin Moore. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos por su presencia el día de hoy acá. Mauricio lo dijo. Las mujeres son probablemente una de las claves, probablemente también una de las claves más importantes frente al envejecimiento que estamos enfrentando. Lo hemos dicho repetidamente en esta mañana. Chile experimenta un envejecimiento continuo y constante de su población. ¿Por qué? Básicamente, por el descenso de la mortalidad en edades tempranas, sumada a la disminución en la fecundidad que impacta fuertemente las tasas de natalidad. Esto, evidentemente, nos preocupa. Y nos preocupa y nos ocupa y nos convoca para reaccionar sobre políticas públicas que efectivamente se centren en los temas que son importantes, en los ejes que son relevantes y que efectivamente puedan impactar positivamente sobre las soluciones que tomemos en este espacio que aún tenemos para reaccionar frente a lo que se nos viene. ¿Qué nos preocupa? Esta reducción de las fuerzas de trabajo evidentemente genera un importante impacto en el crecimiento económico. Qué duda cada vez, lo han dicho cada uno de los expositores que han estado antes que yo. Surgen desafíos fiscales, sin duda. Proporcionar servicios de salud adecuados. Esto implica, tal como lo decía recién Mauricio, una carga fiscal importante. ¿Para qué? Justamente para mantener el sistema de beneficios y adaptarlo a las importantes necesidades que surgen a causa de la población que está en los tramos de edad más avanzada. Las pensiones. Tenemos un tremendo desafío país, probablemente va a ser uno de los temas del panel siguiente. El cómo logramos que de esta discusión parlamentaria las pensiones surjan como uno de los elementos favorablemente fortalecidos producto de la discusión en el Congreso. Servicios de atención a largo plazo. Tenemos casos importantes que tienen que ver con una funcionalidad disminuida, con enfermedades que se presentan y que alertan como parte de la tercera edad. La diabetes, las enfermedades cardíacas, los impedimentos de las personas en términos de desplazamiento y los requerimientos de cuidado. Todo eso supone importantes desafíos y por lo tanto también importantes gastos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos reaccionar ante esto. Y dentro de las formas de solución propuesta frente al envejecimiento poblacional aparece la necesidad de una mayor participación económica y laboral femenina. Necesitamos también, sumado al anterior, que más mujeres y hombres permanezcan más tiempo laboralmente activos. Y por último, y como si fuera poco, que ojalá no se siga cayendo en la tasa de fecundidad. ¿Cómo logramos que esto sea posible? ¿Cómo contribuimos a fomentar esto? El impacto, como dije recién, está en las mujeres. Y por lo tanto, debemos lograr apuntar como sociedad a que las mujeres o más mujeres ingresen al mercado laboral. Mejoren su nivel educativo. Y además les vamos a pedir que sean madres. Es un cuestionamiento no menor. ¿Por qué ya no queremos ser madres? Y yo creo que la respuesta viene de la mano de las porfiadas cifras. Que, como les digo a mis alumnas, cuando oímos de cifras, tenemos que salir corriendo y no escucharlas. Porque no nos impulsan a seguir adelante en nuestras trayectorias laborales. 97% de quienes se marginan de ingresar a la fuerza laboral por responsabilidades familiares son mujeres. Es decir, son esencialmente las mujeres quienes se marginan de ingresar a la fuerza laboral por cuidado de sus hijos, por cuidado de las personas dependientes y por trabajos domésticos no remunerados. 94% de los trabajadores que sufren su empleo por insuficiencia de horas debido a cuidados de personas dependientes son mujeres. Esto significa, se refiere a las personas que, pudiendo tener una jornada completa, por ejemplo, optan por una jornada parcial para poder cumplir con las labores que implica el cuidado de personas dependientes de hijos y trabajos domésticos. Esto se traduce claramente en un déficit de tiempo importantísimo respecto de las mujeres. Entre los ocupados de 15 años o más, la carga global de trabajo diaria de la mujer es, nada más y nada menos, que dos horas mayor a la de los hombres. 55,1% de la carga laboral femenina es trabajo no remunerado. Mientras, en el caso de los hombres, esto es solo de un 31,4%. No es menor. El peso del trabajo no remunerado claramente está focalizado en las mujeres. Esto se traduce en un difícil acceso al trabajo remunerado y con ello afecta fuertemente la capacidad de ahorro. Me imagino que todos han de entender que eso explica probablemente las bajas pensiones que recibimos las mujeres. ¿Qué pasaría si nuestra tasa de participación femenina igualara, por ejemplo, a la de la OCDE? Actos ceros de por medio. Un estimulante diagnóstico. Nada menos que un 2,52% de aporte al PIB. Problemas para conseguirlo, bastantes. Resulta que la cultura del trabajo penaliza penaliza a las mujeres por tener hijos. ¿Y esto saben por qué pasa? Básicamente pasa porque las leyes incorporan la realidad social como un dato. Los derechos y fueros laborales están centrados en las padres. Cosa que agradecemos porque es necesario. Pero el hecho de que los fueros y derechos laborales estén solamente radicados como titulares en las mujeres encarece la contratación de mujeres y desincentiva el que más mujeres ingresen a la fuerza laboral o castiga fuertemente sus remuneraciones. Esto pasa en parte por una ausencia de corresponsabilidad que implica esto. Que la carga de conciliar trabajo-familia es exclusivamente un problema de las mujeres. La responsabilidad de los hijos, del hogar común, del cuidado de personas dependientes está radicada en las mujeres con un padre que solo colabora. Y me refiero acá al padre porque es lo habitual. Pero no nos olvidemos también de los otros miembros de la familia. Los hijos también asumen que es la mujer la que debe hacerse cargo de todos esos roles. Somos un país, en realidad un continente de cuidadoras. Quienes cuidan somos las mujeres. Brecha de participación y brecha salarial. Evidentemente, las mujeres tendemos a excluirnos de la fuerza de trabajo porque no tenemos tiempo para hacer tanta cosa. O trabajamos o cuidamos de personas mayores, de hijos o los cuidados del hogar. Hay muchos factores implicados acá. Desde el sueldo, probablemente, que tiene que... El sueldo recibido por un trabajo fuera del hogar que tiene que efectivamente corresponder a un costo de oportunidad. Y eso implica que claramente vamos a preferir siempre trabajos flexibles, aunque no sean todo lo bien pagados que deberían ser. Vamos a caer siempre en el trabajo probablemente informal o en menores condiciones de seguridad social, como un trabajo precario. Y eso hace que las mujeres fuertemente se queden en ese tipo de trabajo. Desde el punto de vista de la brecha salarial, afecta fuertemente a las mujeres con educación terciaria y especialmente a los cargos más altos o a las mujeres con carreras profesionales que podrían llegar a cargos más altos. Y esto se traduce en el llamado techo de cristal que probablemente desincentiva también a la inversión en capacitación durante la vida profesional de una mujer. ¿Posible aporte desde las políticas públicas? Claro que sí. Aquí hay espacio para generar grandes cambios en nuestra sociedad. Estimular la educación terciaria de las mujeres es fundamental. Sobre todo porque va a ser la gran diferencia no solo frente al tema del envejecimiento, sino también frente al tema de la automatización. Promover la corresponsabilidad parental, fundamental y probablemente lo más difícil porque requiere un cambio cultural muy potente. Fomentar el trabajo a distancia y la adaptabilidad. Básico. Aprovechemos la tecnología disponible, sumémoslo como una forma concreta de trabajo en la sociedad. Derechos a la cuna para padres, madres, trabajadores. Está en discusión en el Congreso. Ojalá lo antes posible se logre destrampar este proyecto de ley que va a beneficiar a tantas mujeres en su ingreso al trabajo. Perfeccionamiento del postnatal. Se ha hecho mucho, pero la realidad social indica otra cosa. Aquí hay un tema cultural de fondo muy importante y tiene que ver en parte con la titularidad del derecho que sigue estando solo en las madres. Replantear la edad de jubilación. La esperanza de vida claramente exige que nos replanteemos este tema. Las mujeres, curiosamente, según los estudios que se han hecho, están menos aversas a la posibilidad de aumentar la edad de jubilación porque, de hecho, ya se detecta que un 30% de las mujeres continúa su vida laboral luego de la edad de jubilación. Y, además, no hay un impacto en los salarios con posterioridad a la edad de jubilación. Por lo tanto, es un importante incentivo, un estímulo para seguir en este sendero. Necesitamos un cambio de paradigma. ¿Qué duda cabe? Generemos condiciones más amables para aquellas mujeres que eligen ser madres sin renunciar a su desarrollo personal, profesional, a su independencia económica. Tenemos una sociedad que celebra la maternidad, pero que no la respalda. Cuando las mujeres trabajan, todos podemos trabajar más tiempo. Por lo tanto, y para cerrar mi presentación de hoy, la clave está en las mujeres. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, por tenerme acá. Como decía, mi nombre es Ignacio Madro Cabib. Yo soy académico de Sociología y Medicina de la Universidad Católica. Para mí es un gusto poder presentar resultados de investigación en un contexto no académico, en un contexto de divulgación de la investigación. Así que estoy muy contento. Ojalá les interese. Lo que yo voy a hablar hoy día, entiendo que tengo solo 10 minutos, así que voy a concentrar mi presentación en resultados de investigación de dos artículos científicos. ¿De qué tratan estos artículos científicos sobre la extensión de las trayectorias laborales en Chile? En Chile, recientemente, y en muchos países desde comienzos de los 2000, se ha hablado de fomentar políticas públicas e incentivos del mercado laboral que estimulen la continuación de las trayectorias laborales más allá de la edad legal de jubilación. Entre otras cosas, para resolver la crisis de los sistemas, de la estabilidad financiera y los sistemas de pensiones. Y, bueno, primero, para que ustedes sepan, para que tengamos algún antecedente del contexto de la extensión de las trayectorias laborales en Chile, para que ustedes sepan, las personas mayores activas, mayores de 65 en Chile hoy, según datos de la OECD del 2017, es del 24%. Y si atendemos a la cantidad de personas, mujeres y hombres, trabajando después de la edad legal de jubilación, la CACEN del 2017 muestra que en el caso de las mujeres es 22,3%, mientras en el caso de los hombres es casi un 37%. El promedio de años de escolaridad, que es un indicador súper importante a tener en cuenta cuando uno piensa en la continuidad de las trayectorias laborales, es de 8,3 años. Esos son los años de escolaridad, el promedio de años de escolaridad para personas mayores. En términos de salario, estamos una vez más bajo la OECD, en promedio la población de 65 años y más activa recibe un 67% de los salarios promedio de la fuerza laboral menor a 65 años. Y esa proporción, razón, en la OECD es del 86%. Y por último, un dato relevante para pensar en el trabajo en personas mayores es que el 41% de las personas mayores activas no lo hace como dependiente, sino como independiente. principalmente en el sector de compra y venta de bienes. Bueno, yo me pregunté en el primer artículo científico si queremos extender las trayectorias laborales de las personas. Preguntémonos... Ah, bueno, el principal motivo para fomentar la extensión de las trayectorias laborales en Chile es básicamente que las personas puedan vivir de un ingreso, ¿no es cierto? más tiempo, un ingreso que la mayoría de las veces es superior a una pensión. Y hay iniciativas al respecto, son pocas, en el fondo. En octubre, por ejemplo, el 2018, en este proyecto de ley que más se discute de dónde va el 4% que de otra cosa. Pero hay incentivos pensados para las personas que continúen su trayectoria laboral después de la edad legal de jubilación. En marzo, por fin, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, el CENSE, eliminó la barrera de los 65 años para que las personas pudieran postular a estos servicios, a estos programas de capacitación. Y, de hecho, por primera vez, hay un programa, un subsidio para las empresas que contraten a personas mayores de 65. Sin embargo, son solo mil cupos por el momento, pero es un tremendo avance. Bueno, y la reforma laboral discutía también hace pocos meses atrás contempla cosas pensadas para trabajadores mayores, particularmente el tema de la flexibilidad laboral. Ok, yo me pregunté, antes de pensar en la continuidad de las trayectorias laborales, pensemos cómo fueron las trayectorias laborales de las personas que hoy tienen 60, 65 años y a estas personas que hoy se les está invitando a que extiendan sus trayectorias laborales. Y lo que hicimos con algunos colegas fue por primera vez hacer un estudio de trayectorias laborales para un solo cohorte. La mayoría de las cifras que ustedes ven respecto a trayectorias laborales son medidas transversales en diferentes momentos en el tiempo y no necesariamente siguiendo la misma cohorte a través del tiempo. Digo, un estudio original para este tópico en específico, no es que no existan estudios de cohorte o estudios longitudinales en Chile. Entonces, lo que hicimos fue reconstruir las trayectorias entre los 30 y los 60 años, las trayectorias laborales, para aquellos individuos que tenían 30 años a inicio de los años 80. Es decir, personas que desarrollaron su trayectoria laboral simultáneamente a la introducción y el desarrollo del nuevo sistema de capitalización individual. Y lo que ven acá son estos cuadraditos, son colores, con colores refieren a diferentes estatus laborales. Y acá lo que ven son los siete tipos de trayectorias laborales. Y como... Me voy a tomar diez segundos para explicarles cómo se lee el gráfico. Ustedes lo que tienen en el eje horizontal, abajo, en el eje de las X, es la edad. Yo les dije, reconstruimos las trayectorias laborales desde los 30 a los 60 años. Y en el eje de las Y, el eje vertical, es sencillamente la proporción de personas que estaban en diferentes estatus laborales en diferentes momentos en el tiempo. Y esta, con una técnica estadística longitudinal, lo que se hace es construir tipos de trayectorias representativas para la población estudiada. Se usó una encuesta, la encuesta de protección social, que es representativa a nivel nacional. Lo que marco acá con esta línea verde es los porcentajes de cada uno de estos tipos. Y yo me voy a concentrar en los tres primeros tipos para que ustedes, para que nos centremos en el fondo en los tipos mayoritarios. El primer tipo nosotros lo denominamos ciclo laboral convencional. ¿Por qué? Porque acá se clasifican el 44% de la muestra estudiada principalmente en el color rojo. ¿Qué es el color rojo? Son personas que entre los 30 y los 60 años, casi la mayoría del tiempo, estuvieron trabajando como empleados a tiempo completo y contribuyendo continuamente a sus fondos de pensión. Esta es otra manera de ver el gráfico, pero es lo mismo. En el fondo, el 44% de la muestra se ajusta a estos supuestos microeconómicos de base del nuevo sistema de capitalización individual que las personas llegaron a contribuir continuamente, ojalá desde empleos formales a tiempo completo. ¿Qué pasa con el resto? Hay un tipo que lo denominamos fuera del mercado laboral. ¿Por qué? Son personas que mayoritariamente estuvieron en el color gris, que es estar fuera del mercado laboral. El 31,4%, cada una está en línea de una persona entre los 30 y los 60 años. Y lo que ustedes pueden ver es que el color mayoritario es el color gris. Hay personas que pasan del gris al rojo y del rojo al gris. Son personas entonces que entraron y salieron del mercado laboral múltiples veces. Estas son personas entonces que, imagínense las pensiones de estas personas. Por último, el tercer tipo mayoritario fue algo que denominamos como autoempleados a tiempo completo, no contribuyendo. Estas son personas en color café claro, ¿no es cierto? Que son personas que, como dice el título, fueron autoempleados, es decir, independientes, que trabajaron a tiempo completo pero no contribuyeron a su fondo de pensión posiblemente por la no obligación de hacerlo. Y acá se clasificó el 11,2%. Si ustedes miran la tasa hoy, revisan la cifra hoy del INE, por ejemplo, de cuántas personas trabajan como autoempleados, probablemente vean algo así como el 25, 28%. Tal vez ya cambió la cifra. ¿Y por qué acá dice el 11%? Porque son personas que continuamente estuvieron, personas que a lo largo de este periodo clave de la vida activa estuvieron trabajando como independientes, ¿sí? Por eso ven la cifra diferente. son personas que pudieron haber estado como empleadas y que saltaron en el fondo al empleo independiente luego, pero que no contribuyeron a su fondo de pensión. Acá algunas cifras relevantes de estos tres primeros tipos. El primero es este ciclo laboral convencional, el formal, ¿no es cierto?, el que se ajusta a las expectativas del modelo de capitalización individual. El segundo es este fuero del mercado laboral y el tercero es de personas autoempleadas. La proporción de mujeres como ustedes lo habrán sospechado en el tipo 2 que es fuera del mercado laboral es del 88%. En términos de educación claramente las personas, la mayor proporción de personas con educación primaria o básica se concentra en el tipo fuera del mercado laboral y el tipo de independientes que no contribuyen y que trabajan a tiempo completo. La mayor proporción de personas con tres o más hijos se centran en este tipo fuera del mercado laboral y en términos de estatus marital no vemos tantas diferencias. Me gustaría invitarlos a pensar que este tipo de trayectorias laborales no solamente tiene impacto financiero en la vejez sino también de salud. Lo que yo les muestro ahora no es necesario que se fijen en la tabla sino simplemente en el texto a la derecha. Si nosotros medimos cuál es la posibilidad de que las personas tengan tres o más enfermedades crónicas después de los 60 años para estos diferentes tipos de trayectorias laborales. Lo que vemos es que en síntesis que este tipo laboral ciclo laboral convencional las personas que trabajaron como empleados a tiempo completo contribuyendo a su fondo de pensión no solamente tiene beneficios financieros sino que disminuye su probabilidad de enfrentar enfermedades crónicas como hipertensión diabetes cáncer artritis etc. Lo mismo vemos en dificultades físicas diarias estar fuera del mercado laboral recurrentemente o estar pequeños periodos de vida en ese periodo entre los 30 y los 60 trabajando muy pequeños periodos tiene impactos negativos también para la salud y lo mismo se ve cuando uno mide en la salud no por indicadores objetivos como enfermedades crónicas o dificultades físicas sino cuando le preguntaba a la persona ¿cómo se siente usted? si nos concentramos en aquellos que dicen muy mala que mi salud es muy mala mala o regular en general todas las trayectorias son más susceptibles de enfrentar una peor salud que aquellos que tuvieron un ciclo laboral convencional como nosotros lo dijimos ¿cuánto me queda? dos minutos ya bueno solo como me quedan dos minutos voy a ir bien rápido solo comentarles que hicimos un ejercicio similar les dije que habían dos artículos científicos uno este es el segundo que es nosotros nos preguntamos bueno ¿cómo incide trabajar estas tardías en la salud de las personas mayores? pero no solamente en Chile sino en otros países de Europa Estados Unidos también y la pregunta que orientó nuestra investigación fue pensar que esto de la salud en etapas tardías o sea la relación entre trabajo y salud en etapas tardías no solamente depende de factores individuales sino también de lo que nosotros denominamos como estado de bienestar ¿no es cierto? este conjunto de políticas públicas que lo que busca es reducir la desigualdad corregir aquellas desigualdades de clase social de género que la misma sociedad ha creado y voy a ir muy muy al resultado final lo que hicimos fue reconstruir trayectorias laborales de nuevo con la misma lógica de recién pero no entre los 30 y los 60 años sino entre los entre 5 años antes de la edad legal de jubilación y 5 años después que ocurre en términos laborales con estas personas y me quiero concentrar solo en el primer tipo que creamos que se llama jubilación temprana en este tipo se clasificó 45,2% de la muestra y me vuelvo un segundo solo para comentarles hay 12 países que estudiamos con diferentes tipos de estado de bienestar y nosotros incluimos en el tipo liberal a Chile y Estados Unidos y liberal corporativista a Inglaterra y Suiza no tengo tiempo para explicar si a alguien le interesa podemos conversar después esto del estado de bienestar lo que les voy a mostrar ahora entonces el primer tipo de trayectoria laboral se llama jubilación temprana porque son personas que desde 5 años antes de la edad legal de jubilación en los diferentes países controlando por diferencias de género están en el color rojo en este caso color rojo significa completamente inactivo son personas que solo reciben pensión ese es su medio de ingreso principal no continúan trabajando los que continúan trabajando fueron los que denominamos con ese color naranjo parcialmente jubilados y vimos qué tan probable es que las personas acá en la primera columna lo que ustedes ven son los tipos de trayectoria de jubilación solo centrémonos por favor en el primero en la jubilación temprana el que acabo de mencionar y lo que ven acá son las probabilidades de 0 a 100 o 0 a 1 disculpen las probabilidades de enfrentar 3 o más enfermedades crónicas para las personas que siguieron esa trayectoria laboral jubilación anticipada las personas que se retiraron tempranamente del mercado laboral lo que vemos es que esas probabilidades de enfrentar 3 o más enfermedades crónicas es 24% si vivieron en países liberales con estados de bienestar liberal y 21% en estados liberales corporativistas mientras que si siguieron esa misma trayectoria de jubilación pero habitaban en países con estados de bienestar corporativistas socialdemócrata o mediterráneo del sur de Europa las probabilidades de enfrentar 3 o más enfermedades crónicas bajaban y ahí la reflexión que nosotros tenemos es bueno al parecer hay una influencia muy relevante en términos de la generosidad de las políticas públicas referidas a salud y pensiones en resumen esa es la discusión bueno para terminar esto realmente es para terminar los riesgos como se ha dicho acá en el fondo el envejecimiento tiene riesgos o presenta desafíos en términos financieros de salud de integración social la invitación que yo les hago y que estamos empujando desde un centro de estudios que se llama Núcleo Milenio para el estudio del curso de vida y la vulnerabilidad es pensar este tipo de fenómenos con un enfoque de curso de vida que es más o menos lo que venimos hablando acá que en el fondo cuando pensamos en vulnerabilidad financiera y de salud en personas mayores no solamente tenemos que pensar en políticas públicas asociadas al trabajo solamente y asociadas a esa última etapa de la vida sino tenemos que pensar por ejemplo en políticas públicas que apunten a la continuidad de las trayectorias laborales al acceso oportuno a la atención pública a la promoción de vida sana en empresa al balance adecuado como decía la expositora anterior entre familia y trabajo en etapas tempranas de la vida y otras políticas por ejemplo de movilización y transporte todas ellas con un directo impacto en el bienestar financiero y de salud en etapas tardías de la vida eso muchas gracias por su atención muchas gracias por la invitación lo intentaré hacer lo más corto y breve posible dado que los colegas anteriormente han podido dar cuenta de la transición demográfica de una u otra forma me van a evitar algunas explicaciones pero voy a tratar de hacer lo más explicativas y rabias posible bueno como hemos estado durante toda la mañana se ha transformado se ha hablado de la transición demográfica pero finalmente ¿qué es la transición demográfica? básicamente un modelo en que nos habla de la evolución de la tasa bruta de natalidad que es la línea naranja de arriba y la tasa bruta de mortalidad yo les vengo a mostrar en esta ocasión los datos que hemos ido recolectando por parte del INE desde 1900 que son más estimaciones más al presente que ya son datos más duros y hasta el 2050 que son que provienen de las proyecciones de población que salieron a fines del año pasado en base al censo del 2017 si se podrán dar cuenta cerca del año 2048 según las proyecciones de población la tasa bruta de mortalidad superaría a la tasa bruta de natalidad es decir morirían más personas que las que están naciendo ese es el primer punto a tener en cuenta cerca de 1900 la esperanza de vida de la población en Chile era bastante baja como pueden apreciar enfocada básicamente o explicada básicamente por la gran cantidad de niños que morían antes de cumplir un año 340 por cada mil nacido vivo lo que en la actualidad es una locura el dato en sí mismo ya en 1930 que 5,5 hijos por mujer al final de su periodo fértil daba cuenta de una gran fecundidad en el país la esperanza de vida ya había aumentado significativamente a 41 años para las mujeres casi 340 para los hombres y la esperanza la mortalidad infantil se había reducido pero continuaba en valores bastante altos explicado básicamente por el tipo de causas de muerte que existían en este entonces dentro de la transición demográfica está escondida de cierta forma la transición epidemiológica de la población casi el 25% de las muertes en ese entonces eran producto de enfermedades de efectos contagiosas y parasitarias las cuales son fácilmente prevenibles a partir de vacunas o de mejoras en el sistema de salud y social a lo que el profesor Miguel Villa mencionaba en un momento citando a Saubi comienza en esta etapa una inyección de civilidad en el que desde los países más desarrollados se comienzan a generar la vacuna se esterilizan las herramientas médicas después de las operaciones se evita el contagio entre intrahospitalario etc y claramente teníamos una pirámide de población con una base ancha donde había una gran cantidad de personas jóvenes y una cúspide bastante acotada en que muy poca gente llegaba a edades adultas desde 1930 que se considera que es el inicio de la segunda etapa de la transición demográfica en cuando empieza a reducirse la mortalidad llegamos a 1960 en que la fecundidad continúa siendo alta 5,4 hijos por mujer pero ya la esperanza de vida ha aumentado más aún 60 años casi para las mujeres 54 para los hombres explicado básicamente por la baja drástica de la mortalidad infantil hay una gran cantidad de niños que aún mueren pero es significativamente menor a lo que yo les mostraba anteriormente explicado también porque ya las enfermedades infectocontagiosas y parasitarias se han reducido sustancialmente ya no son la principal causa de muerte sino que apenas el 8% y las enfermedades del sistema respiratorio son las que tienen una mayor preponderancia junto con las del sistema circulatorio y tenemos que aquí ya en 1955 los tumores dan o están ya mostrando su primera aparición la población continúa como la reducción de la mortalidad fue tal pero la fecundidad se mantuvo en alza o constante al menos la base de la población de la pirámide de la población sigue siendo ancha y va aumentando hacia la cúspide con una mayor velocidad 1990 2,6 hijos por mujer ya en el intertanto entre 1960 y 1990 viene la migración campo-ciudad lo que la urbanización es un factor preponderante para la reducción de la fecundidad la educación de las personas la incorporación de la mujer al trabajo si bien los panelistas anteriores han dado cuenta de que aún nos falta bastante en avanzar en ese plano la incorporación de la mujer al trabajo y en la educación también son puntos importantes para la reducción de la fecundidad la esperanza de vida ya nos acercamos a los 80 años en el caso de las mujeres 70 en el caso de los hombres la mortalidad infantil se ha reducido ostensiblemente y las causas de muerte se han transformado y han modificado su preponderancia no vemos en estas principales causas de muerte la enfermedad infectocontagiosa y parasitaria que son fácilmente prevenibles pero si las enfermedades del sistema circulatorio han cobrado más fuerza los tumores pasaron de los últimos lugares a la segunda causa de muerte en ese periodo y empiezan a aparecer las enfermedades endocrinas nutricionales y metabólicas que son también más degenerativas y aumentan la proporción de enfermedades o sea de muertes a causa de traumatismo y las causas externas como podrán apreciar en el gráfico de la pirámide la base se comienza a reducir y se empieza a ensanchar la parte media de la pirámide lo que da cuenta de que la población ya ha tomado más una población un poco más envejecida entre comillas que a inicio del periodo ¿por qué marco el 2000? porque es el último año que la tasa global de fecundidad está sobre el nivel de reemplazo el 2,1 que es el punto como ícono en cuanto a la tasa de reemplazo es decir que una generación se reemplaza a sí misma desde esa fecha en adelante ya no los niveles de la fecundidad no vuelven a ser superiores a esto la esperanza de vida continúa aumentando con un ritmo un poco más lento pero continuo las mujeres casi alcanzan los 80 años de esperanza de vida al nacer mientras que los hombres llegan a los 74 casi la mortalidad infantil se reduce aún más ya mueren 9 de cada mil nacidos vivos y la pirámide tiene una forma ya menos de pirámide y se empieza a asemejar más a una rectángulo los últimos datos disponibles en estadísticas vitales son el año 2016 prontamente sacaremos lo del año 2017 en el próximo mes da cuenta de que la tasa global de fecundidad se sigue reduciendo 1,6 hijos por mujer la esperanza de vida para el 2019 para este año a partir de las proyecciones de población son 83,4 para las mujeres 78 casi para los hombres y para ambos sexos 80 es decir todas las personas que nacen en este año tienen como una esperanza de vida 80 años lo que para nuestros abuelos y para las generaciones anteriores era una cosa inimaginable la tasa de mortalidad infantil continúa reduciéndose ya a niveles que casi no van a poder seguir reduciéndose porque no lo voy a poder mostrar acá pero las causas de la mortalidad infantil se han reducido de tal forma que ya es muy difícil hacerlo ya no hay muertes por enfermedad infectocontagiosa pero si hay por malformaciones congénitas que son difícilmente tratables para evitar esas defunciones y me detengo aquí en este punto la enfermedad del sistema circulatorio continúa siendo la más importante la principal causa de muerte pero los tumores son en algunas regiones del país la principal causa de muerte en al menos seis regiones del país los tumores son la principal causa de muerte en el país lo que implica no tan solo el hecho de la muerte sino que implica gastos en salud tanto para fiscales como de la misma población las enfermedades nutricionales continúan en alza y es previsible que continúen haciéndolo como les decía ya el 2019 también con las proyecciones de población la pirámide deja de tener una forma de pirámide continúa aumentando la población en las edades superiores y voy terminando con el año 2050 con las proyectos netamente proyecciones de población en los supuestos implícitos dentro de la misma la fecundidad es una especie de acto de fe de necesidad de que aumente la fecundidad pero según los datos disponibles no tenemos certeza ni ninguna posibilidad de hacer de que la fecundidad vuelva a niveles sobre el nivel de reemplazo la esperanza de vida para el año 2050 sería de 88 años casi para las mujeres y 83 para los hombres lo que da cuenta también de cómo vamos a tener que ir haciéndonos cargo de la previsión social las jubilaciones y los dejo con esta última imagen en que ya la pirámide es prácticamente o se tornará en una pirámide invertida en que el gran peso de la población va a estar en las edades adultas y un inicio de la pirámide bastante mucho más reducida que en la anterior muchas gracias aplausos